Mazaplán, sin un número de víctimas preciso, este jueves por la mañana se localizó una fosa con aparentes restos óseos. Policíaca mediante un reporte policial al 911, se inició la diligencia para dar con el lugar a la salida sur de la ciudad. El sitio corresponde a un área enmontada ubicada en la salida de Miravalles, rumbo a la Comunidad del Tecomeit de Siqueros, perteneciente a la sindicatura de Villa Unión. También lee, resultan lesionados 12 jornaleros migrantes al volcar camioneta personal de la funeraria de guardia realizará las labores de excavación para establecer número de víctimas en el lugar. Lee más aquí flecha hacia abajo policíaca policíaca policíaca.